Saludos amigos y amigas, usuarios y usuarios de Katia TV, sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadro. En el día de hoy vamos a continuar con la discusión de un documento escrito por Carlos Mar en el año 1871, titulado La Guerra Civil en Francia. Como quiera que habíamos en el programa anterior hecho una discusión sobre este tema, hoy vamos a abordar los temas, las particularidades que dejamos de analizar en el pasado programa y para ello en el día de hoy nos acompañan la camarada Cira Pascual, nos acompaña también el camarada Fabricio Villamizar, quien les habla Luis Álvarez y en el día de hoy de nuevo vamos a contar con la orientación de nuestro camarada Carlos Betancourt, a quien damos la bienvenida y le otorgamos inmediatamente la palabra para que nos introduzca en este tema la Guerra Civil en Francia y también conocida como la Comuna de París. Bienvenido camarada. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. En la oportunidad anterior conversábamos sobre la Comuna de París, que está inserto en el análisis de Carlos Mar sobre la Guerra Civil en Francia. Allí se hacen una serie de consideraciones que vimos en aquella oportunidad y una de ellas fue que la Comuna de París significó la primera tentativa, el primer hecho concreto, donde la clase obrera asume el poder, asume la dirección del Estado, de los asuntos políticos y sociales. También se habló de los errores de la Comuna. Fue una Comuna que estuvo dirigida por algunas corrientes burguesas dentro del ámbito ideológico y filosófico, donde precisamente los compañeros dirigentes de la Comuna no tenían la suficiente confianza en el pueblo de París y de Francia en general, sino que muchos de ellos en la época, en el momento crítico, comenzaron a lanzar loas al cielo, implorando a ver si se producía un milagro que cambiara la situación. Recuérdense que en aquel momento toda la reacción de Europa, encabezada por Prusia, por Alemania, se lanzaron a liquidar a París, que precisamente había sido entregada por la burguesía francesa y fue el proletariado, la clase obrera de Francia, la que asumió la defensa de París. En ese sentido, por lo menos, hay una lección muy importante que nos ha indicado tanto Mar, Engel, Trotsky, Lenin, han hablado del tema, y ellos, por ejemplo, dicen que uno de los errores de la Comuna de París, fue que se limitó a una actuación defensiva, a la defensa de un espacio concreto. Mar dice que la insurrección es un arte, y que como tal hay que estudiar la ciencia militar y el arte de la guerra, porque hay que tomar en cuenta una serie de factores cuando tú vas a lanzarte a una insurrección popular, y tiene que ser una conducta ofensiva, donde tú pases a la ofensiva y desarticulas, desarmes y puedas derrotar a las fuerzas reaccionarias enemigas. Ahí no se cumplió eso. Por otro lado, una de las causas de la derrota fue que no había, lo dice Trotsky en sus enseñanzas, de que no contaban con un partido revolucionario que dirigiera y que conduciera la lucha. Había mucha contradicción, mucha confusión en el movimiento de los obreros, y entonces el partido no estaba presente, porque no existía el partido, sino tendencias, sectas, grupos, que incluso se dieron la mano, se unieron allí sobre la base de los hechos, pero que no había una vanguardia que previera el curso de la lucha y el desenlace de la misma. Y eso es importante a nivel internacional, inclusive más adelante podemos analizar un poco la presencia o la necesidad de una vanguardia revolucionaria en Venezuela, en tanto que este proceso que vivimos, donde también se está hablando de comunas, de milicia popular, vale la pena que nosotros hagamos esta referencia internacional, pero no nos quedemos en los hechos anecdóticos, sino que hagamos un análisis comparativo con lo que está pasando en Venezuela. Así es. Lenin también habla sobre los errores que se hicieron en la comuna de París en cuanto a la cuestión defensiva y no ofensiva, y por supuesto la burguesía siempre está a la ofensiva, entonces el proletariado organizado también debe estar a la ofensiva para llevar a cabo su proyecto, que es el proyecto de la mayoría. Una cuestión que también tocaste brevemente en la apertura es la cuestión de centralización y descentralización. Esto es algo que se toca en ese texto sobre la comuna de París y también Lenin en El Estado y la Revolución habla de que Marx es centralista y no federalista en cuanto a la precisión de la posición de Marx y de cómo Marx comprende que debe actuar una sociedad que aspira a una transformación social profunda, o sea, la revolución social. Entonces, si nos pudieses ayudar a comprender esa dinámica entre centralización y descentralización, que es compleja, que es dialéctica, y creo que en ese sentido el compañero Fabricio también tenía una cita o algo así que nos puede ayudar a aportar. Y bueno, para complementar un poco lo que estaba, o lo que se ha referido en la compañera Sira en cuanto a la cuestión del centralismo, acá Lenin analiza dentro del Estado y la Revolución parte de eso, ¿no? Entonces dice así, y bien, si el proletariado y los campesinos pobres toman en sus manos el poder del Estado, se organizan de un modo absolutamente libre, en comunas, y unifican la acción de todas las comunas para dirigir los golpes contra el capital, para aplastar la resistencia de los capitalistas, para entregar a toda la nación, a toda la sociedad, la propiedad privada sobre los ferrocarriles, las fábricas, la tierra, etc. ¿Acaso esto no será centralismo? ¿Acaso esto no será el más consecuente centralismo democrático? Y demás, un centralismo proletario. Entonces, un poco, para que usted nos ayude a entender y dilucidar un poco más esta cita a la que hace referencia a Lenin. Sí, esa tesis sobre el centralismo la desarrolló con más fuerza Lenin. Cuando él, en su trabajo, ¿qué hacer? Él señala allí las características del partido, de la prensa revolucionaria, y habla de la necesidad de centralizar el poder y centralizar las decisiones. Naturalmente, que en una lucha de esa naturaleza, por ejemplo, en una guerra civil o en una situación de sección, hace falta la centralización del mando y de la dirección y de las decisiones. Porque, independientemente, que la guerra o las circunstancias tengan un desarrollo más particular en unas zonas que en otras, más fuerte en unas zonas que en otras, siempre se le permite a las comunidades y al movimiento popular desarrollar sus iniciativas. Yo creo que muchas veces se crea una contradicción artificial entre lo que es la centralización y la autonomía en las comunidades. Ambos conceptos pueden ir amalgamados, pueden integrarse. porque, ¿qué pasa? El partido revolucionario, que es la vanguardia, una vez que analiza, que hace el diagnóstico, que analiza los factores en pugna, que analiza la correlación de fuerzas, que analiza incluso la capacidad logística, militar, política, ideológica de la comunidad, toma las decisiones. Y ahí se han centralizado las decisiones. Lo demás es desarrollarlas en la práctica, donde hay una gran capacidad de flexibilidad en lo táctico, en lo concreto. Pero lo importante sí es que la centralización no debe depender por más capaz que sea un individuo de una persona. Tiene que ser una centralización en manos de un Estado mayor, para decirlo de una manera, de un equipo colectivo que dirija la revolución, donde hay individuos con extraordinaria capacidad, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Stalin era la cabeza visible, centralizadora del poder en Rusia, pero había un Estado mayor que eran los jefes militares que tenían la capacidad de movilizar las tropas y capacidad de maniobras extraordinarias. Y ellos tenían una gran flexibilidad en los mandos, a pesar de que la decisión estaba centralizada. A veces también ocurre que cuando tú centralizas de excesivamente, se comete el riesgo de que algunos jefes cometan errores que pueden ser dañinos a la larga para el proceso o para los acontecimientos. Pero en todo caso, en resumida, la centralización es inevitable y es una necesidad. Siempre que se complemente con aquello que decía Lenin, el centralismo democrático. Cuando él habla del centralismo democrático, él dice una dirección que centraliza, que toma las decisiones, pero que consulta a las bases y a las instancias medias. Es decir, combina la democracia, una vez que se consulte, que se participe, viene la decisión ya del mando último superior. Un tema que se aborda en ese texto es cuando Marce está hablando sobre los decretos de la comuna, que luego sería bueno retomarlos, porque son un buen ejemplo para nosotros, lo tratamos en el programa anterior, pero queda mucho por hacer en el sentido, en este proceso. Un tema al que se va abordando es la cuestión de la democracia. ¿Cuál es la democracia más completa? Y la democracia más completa tras la superación del capitalismo es la democracia proletaria, que no es otra cosa que la dictadura del proletariado, aunque en este texto no se utilizan esos términos concretamente, pero nosotros como marxistas conocemos ese término y sería interesante si pudiésemos hablar de esa aparente contradicción que existe en ese término porque es una enseñanza muy importante también de la experiencia de esa primera revolución social que fue la comuna. Fíjate bien, es importante esa pregunta porque en Venezuela la burguesía que tradicionalmente ha dirigido este país nos ha metido un mensaje ideológico, o sea, su visión ideológica, su visión de clase sobre los temas más importantes y cotidianos de la sociedad, la burguesía ha logrado imponer su punto de vista. A nosotros se nos enseñó aquí en Venezuela que la democracia era participar en unas elecciones, elegir un candidato y luego esperar a ver los resultados. O sea, la democracia, el derecho a decir cosas en la prensa o a decir cosas en cualquier plaza pública, etcétera, etcétera. O sea, el concepto de democracia, la burguesía, que fue una bandera, una de las banderas fundamentales de la revolución francesa en 1789 allá en París, en Francia, contra el feudalismo, ellos levantan la bandera de la libertad, la igualdad y la fraternidad, eran las tres consignas de la burguesía. Pero ellos prostituyen en la práctica el concepto de democracia y lo reducen demasiado. Entonces, ¿qué es democracia para ellos? Bueno, democracia es que tú, por ejemplo, a los capitalistas no le prohíbas especular. Cuando los capitalistas especulan y hay un gobierno como el del presidente que le dice mira, hasta aquí no pueden especular, entonces dicen ellos están violando la democracia. Porque, claro, el concepto de democracia, compañero, en cualquier parte del planeta Tierra tiene un concepto de clase. Cada clase interpreta el concepto de democracia a su manera. La Comuna de París dio un ejemplo de lo que para los obreros parisiense significaba la comuna. Por ejemplo, incluso Lenin dice que la comuna tuvo una enorme carga social y allí sí se expresó realmente el carácter democrático de las medidas de la comuna. Por ejemplo, el prohibir el trabajo nocturno de las mujeres y los niños. Esa es una especie, una expresión de la democracia social muy abierta. Hasta ese momento las jornadas de trabajo en esos países de Europa y sobre todo en Francia eran 14 horas diarias. Imagínate tú el agotamiento y la explotación que se hacía sobre la masa trabajadora y sobre todo sobre las mujeres y los niños que eran la mano de obra más barata para el capitalista. Entonces, la comuna reduce las jornadas de 14 a 8 horas que es lo que hoy está vigente a nivel mundial. Eso es terrorismo, eso es un acto humanizador sin siquiera hasta cierto punto. Pero es humanizador porque considera la condición humana de los trabajadores. En segundo lugar, cuando la comuna prohíbe las casas de empeño donde muchos hogares, muchos trabajadores, mucha gente humilde empeña a la familia, empeña a la casa, empeña lo poco que tiene para conseguir un dinero, eso es también un carácter social de una medida que beneficia a los trabajadores, eliminar las casas de empeño. La otra medida que también tiene una naturaleza social extraordinaria y yo diría lo siguiente, la comuna estableció una política que fue la siguiente, el salario de un funcionario del Estado o el salario de un diputado no debía ser mayor que el salario de un obrero calificado, mayor acto de justicia no puede haber, ese es un acto democrático, ahí hay una expresión de la democracia pero no una democracia burguesa sino una democracia revolucionaria o una democracia proletaria como la llamó Mar, y así hay una serie de otras medidas que tomaron los comuneros que reivindicaban por ejemplo el hecho de que tú como inquilino de un apartamento o de una vivienda la comuna estableció que no se debía pagar más que el 10% del salario mensual de un trabajador imagínate tú trae eso a la referencia en Venezuela que tú ganes un millón de bolíderes por ejemplo para poner un ejemplo y tú no puedes pagar en un alquiler más de 100 mil bolíderes porque la ley es social y allí te protege la ley eso mientras tanto eso como una medida transitoria porque la comuna no se iba a quedar allí la comuna el objetivo de la comuna era trascender más allá de la toma del poder y acuérdate de una reflexión una de las grandes reflexiones que hizo Mar que nos ha servido a nosotros la elección y que no han cumplido los socialistas a nivel mundial esa advertencia de Mar y esa afirmación del Mar todavía está en deuda con los análisis teóricos de Mar Mar dijo a propósito de la comuna de París unos meses antes él le dijo alertó a los obreros de París no están preparados para una insurrección popular y los obreros no le pararon no le pararon a Mar sin embargo tiraron el alzamiento y se fueron a la claro las condiciones no eran fáciles para la clase obrera pero Mar fue el primero que dijo aplaudió y dijo que es una grande hazaña histórica de la clase obrera haberse atrevido en esas condiciones a desafiar al imperialismo y a la reacción mundial pero Mar dijo una cosa que todavía todos los que hablamos en nombre del socialismo incluyendo a los compañeros cubanos no hemos cumplido que fue que él dijo la clase obrera no debe limitarse a conquistar el viejo aparato del Estado y ponerlo a su servicio es una afirmación científica que dijo Mar desde el mismo momento en que se toma el aparato del Estado hay que comenzar a demoler ese viejo aparato y como lo demolemos precisamente quien sustituye al Estado burgués la comuna por eso es importante que nos adentremos más adelante en el análisis de lo que hoy en Venezuela se nos publicita a nosotros como comuna y allí es donde nosotros tenemos mucha tela que cortar hasta ahora que han hecho las revoluciones que muchas de ellas se han atascado han retrocedido y han fracasado han retornado al capitalismo porque han asumido el papel del Estado se han apoyado en la vieja burocracia del Estado burgués que tiene toda un armazón allí ideológico en contra del movimiento popular y de los trabajadores y han pretendido modernizar el viejo aparato de Estado y ponerlo al servicio de quien al final ese Estado se moderniza pero lo que sucede es que la nueva élite que asume el poder en nombre del socialismo de la revolución se convierte en la nueva clase social apuntada a las decisiones se privilegia y lo que hace es modernizar al viejo aparato en vez de destruirlo lo moderniza y a la larga termina divorciándose y distanciándose del pueblo trabajador y de la clase obrera y de las masas populares y es allí donde está una de las claves de la revolución si tú quieres hacer una revolución y llegas al poder del Estado y comienzas a reproducir las viejas leyes o a nuevas leyes pero que mantienen intacto al capital por favor no hables de socialismo no hables de revolución porque no estás haciendo revolución están fingiendo hacer revolución porque está poniendo al viejo aparato de Estado en función de una nueva élite que asume el poder así es también es verdad que de esas revoluciones que se dieron la revolución rusa la revolución cubana igual que pues en en la guerra civil en Francia Marx analiza el heroísmo de los compañeros comuneros y las acciones que debemos emular también hace una crítica de los errores de esas revoluciones de la misma manera debemos abordar la revolución rusa y la revolución cubana que son actos heroicos pero por supuesto que no están fuera de la crítica vamos a un corte estamos estudiando un texto de Marx que se llama guerra civil en Francia de vuelta continuamos con la discusión estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro estamos discutiendo el tema la guerra civil en Francia escrito de Carlos Mar en el año 1871 compañía del camarada Carlos de Tancur y en la anterior en el anterior segmento el camarada reflexionaba en torno a la estructura burocrática del estado en la concepción del estado para hacer revolución para transformar el estado sin embargo usted decía que ese estado no había sido destruido sino que había sido modernizado para para ponerse al servicio no del pueblo sino de una élite burocrática dirigencial y también me gustaría camarada Carlos que usted se refiriese a lo que tiene que ver con el planteamiento de la comuna como organización que está planteado en la revolución bolivariana y que ya una vez que usted caracterizó la comuna de París como tal como organización como proyecto político que consideraciones a su juicio tiene que hacer usted en torno al planteamiento que se está haciendo o la forma de concebir la comuna que es el planteamiento que se está haciendo la revolución bolivariana y si es una concepción está bien concebida si tiene fallas en su misma en su misma concepción como usted valora esa situación pero fíjate hay dos aspectos de la pregunta tuya una el problema del papel del viejo aparato del estado y el otro es el aspecto de las ideas de la comuna que como la concebimos el problema pienso yo sin salir saliéndonos un poco de la teoría vamos a hacer un análisis un poco referente a la realidad nuestra que vivimos nuestro presidente llega al poder abrumadoramente y entonces reacomoda el aparato del estado no lo sustituye ni lo destruye lo reacomoda y allí se instala una nueva élite que se comporta como élite abstracción hecha del presidente que uno siempre le ha dado la buena fe con que actúa el presidente nosotros no discutimos la buena fe del presidente pero ese error histórico que se ha cometido de dejar que ese viejo aparato de estado modernizado barnizado como dicen con un almíbar más azucarado con un lenguaje que habla de redención social de humanismo de socialismo de igualdad ese estado no ha cambiado su naturaleza sigue allí entonces resulta que por ejemplo el presidente Chávez hizo una serie de propuestas que siempre me han parecido buenas por ejemplo cuando él este decretó la idea de los círculos bolivarianos me pareció eso bueno cuando Chávez creó el polo patriótico el movimiento quinta república siempre en la búsqueda de un objetivo pero qué pasó que ese estado que está detrás del presidente que aparenta también ser socialista se ha dedicado a torpedear las decisiones del presidente porque el aparato de estado compañero es un aparato de dominación de clase de una clase por otra científicamente eso lo ha demostrado mar y el marxismo no nos pongamos en las universidades nos dan a nosotros una idea nebulosa de lo que es el estado nos engañan con los conceptos burgueses del papel del estado que es un factor de equilibrio entre las fuerzas no es verdad en ninguna parte del mundo el estado actúa como ese factor en estos días la burguesía ha estado criticando al presidente de que aquí en Venezuela no hay democracia no hay estado de derecho el concepto de estado de derecho es un concepto burgués y yo pregunto a la gente de la oposición cuando en Venezuela si le damos la ventaja de la duda a lo que es el concepto de estado de derecho cuando ha funcionado el estado de derecho aquí aquí lo que hay es un derecho del estado que es distinto el derecho que el estado se abroga a representar a los ciudadanos y a dictaminar a los ciudadanos las conductas que debe seguir y ahí donde está uno de los errores de nuestro proceso ojalá el presidente tuviera disposición a oír a los revolucionarios no a los que están al lado de él que le adulan sino a los que realmente creemos y queremos este proceso y nosotros estamos preocupados porque este proceso se ha venido estancando y hay un cansancio hay una fatiga y entonces ¿qué pasa? la gente cree en el presidente todavía la gran mayoría cree en el presidente pero no cree en su aparato en su alrededor te pongo un ejemplo cuando el presidente decreta la construcción de los consejos comunales inmediatamente la asamblea nacional decreta una ley de los consejos comunales y en los artículos iniciales de la ley se establece que los consejos comunales tienen que pasar primero por el tamiz de la institucionalidad porque si no cumplen determinados requisitos están fuera de la ley y la ley no los reconoce eso es anticientífico eso no es marxista ¿por qué? porque la concepción materialista de la historia determina que primero es el ser tú naces primero chico y después te bautizan y te llevan a los tribunales y te registran es decir primero es el hecho real de tu nacimiento y después viene la institucionalidad después viene el reprender aquello aquí no aquí viene una asamblea nacional y decide cómo deben ser los consejos comunales y entonces ¿qué pasa? a la larga los consejos comunales terminan siendo un instrumento del aparato del Estado del viejo aparato del Estado que no quiere aflojar los resortes del poder que tiene una rivalidad con la comunidad porque habla de libertades habla de democracia habla de participación pero en la palabra en el verbo no hay una práctica concreta que nos permita realmente que el pueblo sea el verdadero constructor de esa forma de organización en cuanto al tema de la comuna es una de las grandes preocupaciones que yo como revolucionario tengo y es un consejo que le doy al presidente Chávez yo no sé cuándo el presidente nos va a oír pero fíjate lo siguiente el presidente yo lo veo que su discurso es cada día más radical y en ese sentido uno concuerda pero cuando uno va a la realidad se encuentra con que hay un desfase un abismo entre lo que el presidente dice y lo que sus ministros y su tren ejecutivo construyen el primer error de este proceso nuestro es pretender crear las comunas por decreto las comunas no se decreta ahí está la experiencia de París los compañeros cometieron errores de no saber se apoyar en toda la clase obrera y en la población en este sentido aquí nosotros entonces comenzamos un decreto créanse las comunas y fíjense lo grave de todo es que en la ley de las comunas se establece que los consejos comunales se asocian dos, tres consejos comunales y ellos integran una comuna pero yo te pregunto una cosa tú has hecho un balance acaso de cómo han funcionado esos consejos comunales cuáles son las limitaciones las debilidades dónde estamos fallando ah no sino que hay un decreto se eliminan los consejos comunales y se integran a las comunas y entonces ¿qué son las comunas? la elaboración teórica abstracta de unos legisladores que creen que eso es la comuna y saben una cosa y nosotros estamos haciendo un esfuerzo extraordinario a nivel de todo el país con las masas populares construyendo esas famosas comunas pero lo estamos haciendo más que convencidos de que eso es una comuna porque aquí hay que preparar la defensa del pueblo en caso de una intervención internacional o de una contrarrevolución interna de tipo golpista pero desde el punto de vista teórico científico tú no puedes crear una comuna que coexista en el mismo cuerpo social al mismo tiempo con el aparato del Estado porque tenemos un ejemplo en el Estado Monaga los funcionarios del Estado le prohíben a los campesinos nuestros que trabajen por la comuna y le dicen que si trabajan por la comuna o por los consejos comunales le van a quitar la beca los créditos o el empleo entonces ahí tú ves como ese viejo aparato de Estado socava las ideas del presidente y las aspiraciones del pueblo de crear una comuna la comuna compañero no puede coexistir con el Estado Burgués ¿por qué? porque son dos cosas antagónicas lo que llaman los científicos una antípoda o sea dos cuerpos sociales extraños que no caben en una misma estructura ¿por qué? porque la comuna es la negación del aparato del Estado y ese aparato de Estado no va a destinar sus energías sus recursos para fortalecer a un cuerpo social como la comuna que a la larga lo va a negar y lo va a destruir ahora entonces fíjate bien mientras ¿qué pasa si nosotros organizamos una comuna? bueno los recursos financieros de la nación los maneja el Estado un Estado que no está de acuerdo con la comuna entonces tú podrás imaginar qué tipo de recursos van a ir a las comuna nosotros tenemos por ejemplo el otro problema comuna y propiedad capitalista privada son dos mundos distintos comuna y capitalismo de Estado también se contradicen y no son equivalentes entonces si tú desarrollas el capitalismo de Estado como es lo que estamos haciendo en Venezuela los funcionarios ministros directores de despachos o lo que sea ellos le sonríen al presidente y le coquetean el presidente haciéndole ver que si están apoyando a las comuna pero eso no es verdad están obstaculizando a la comuna en el oriente del país en el Estado por vía de ejemplo nosotros tenemos un caso de unos dirigentes campesinos nuestros técnicos que trabajan en Fondas hay un técnico que trabaja en Fondas que se llama Mario Roble que ustedes lo conocieron en la universidad en Fondas le tienen una guerra al muchacho porque el muchacho como técnico se fue a vivir en las comunidades ellos dicen que eso no es lo correcto porque tú tienes que ir a tu oficina y dirigirse desde el aire acondicionado este muchacho se fue allá a convivir ha hecho un trabajo de organización de la comunidad y lo acaban de suspender del trabajo esa es la concepción burguesa burocrática de lo que es la revolución pero esos tipos que dirigen esa política son los que tienen el poder y la mayor capacidad de influencia y el movimiento campesino nuestro está trabajando con las uñas casi indefensos pero ha venido adquiriendo conciencia de manera tal que yo creo lo siguiente aquí no podemos seguir hablando de las comunas en los términos tan irresponsables como hemos venido haciéndolo la comuna compañero una de las características es que la comuna es la clase obrera trabajadora organizada como un poder sobre la comuna no puede haber ningún poder paralelo ni ningún poder por encima de la comuna porque no es revolución entonces la comuna es la expresión de la forma más elevada de la forma superior de la organización en que el pueblo y la clase trabajadora se organizan para derrotar el capitalismo y para comenzar a construir el nuevo modelo de sociedad socialista de manera tal que si queremos seguirnos engañando hablando de la comuna bueno engañarse es posible que lo haga la gente pero nosotros revolucionarios estamos en el deber de alertar de que uno de los pasos que tiene que hacer la comuna es organizarse como fuerza social y como fuerza política y aspirar realmente a dirigir los destinos de este país y por qué no por qué nosotros vamos a decir que los obreros ni el pueblo están capacitados para dirigir los destinos de este país claro que están capacitados más que los que estuvieron ayer y los que están en este momento porque la clase obrera los hombres más conscientes de la clase trabajadora cuando llegan a un cargo de estos no van a deleitarse no van a ser ser ricos ni van a engañar al pueblo vienen con un odio de clase desarrollado y con un instinto social de construir que eso es imparable de manera tal que esa es una modalidad burguesa de engañar al pueblo es decir no, no los obreros ni el pueblo de Venezuela está preparado cuando el presidente dijo en estos días voy a hay que armar a todo el pueblo hay gente que se contra pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿cómo van a armar a todo el pueblo? claro quizás la forma como el presidente lo dijo sin anestesia a lo mejor asustó a alguna gente pero esa tesis del presidente es correcta porque la milicia es el pueblo en armas ahora por supuesto eso necesariamente será obra de un proceso de un proceso de organización popular de concientización porque hablamos en términos relativos porque tú no le vas a dar un arma a una persona que está desquiciada por eso es necesario pues que incluso nosotros que yo le planteo al presidente Chávez le planteo a su gobierno le planteo al movimiento popular al movimiento obrero que debatamos estos problemas yo por ejemplo pienso el movimiento obrero en Venezuela no le gusta discutir sobre el problema de las cooperativas no le gusta hablar del movimiento popular porque están encerrados en una concepción maniqueísta en una concepción elitesca del problema es decir sí a los sindicatos pero para mí un sindicato tiene importancia porque es un instrumento de la clase obrera para lograr sus reivindicaciones pero no va más y ahí se limita y a buscar un mejor advención ¿cuántos siglos tiene la clase obrera luchando a través de un sindicato? cuando tú te planteas el problema de la comuna y eso es un mensaje para los obreros compañero obrero la comuna trasciende al sindicato va más allá porque se plantea la tarea histórica de tomar el poder en manos como hicieron en Rusia en el año 17 la famosa tesis de Lenin de los soviets obreros campesinos y los soldados ¿te imaginas tú la tremenda alianza que hay allí de los hombres y mujeres verdaderamente representantes del poder popular por supuesto el aparato de estado que no lo liquidaron los compañeros bolcheviques quedó intacto muere Lenin y después Stalin reconstruye ese aparato de estado y comienza entonces a darle una gran fuerza al partido y al estado y entonces el partido y el estado a la larga se convierten en los superpoderes por encima del pueblo y el pueblo fue relegado es importante definir una cosa si somos marxistas no podemos tener el temor a que la clase obrera y la clase trabajadora venezolana asuma el poder porque si tú construyes carreteras si tú construyes fábrica si produces la comida si produces todo lo que la sociedad necesita ¿cuál es el problema que tú administres lo que tú produces? no creo que haya ninguno bueno yo tenía una noticia que hacer en cuanto a la cuestión de los soviets simplemente que los soviets igual que la comuna son el germen para el nuevo estado el estado popular y por eso no se los puede vincular o tutelar por el estado los soviets fueron el gran ejercicio de los revolucionarios en la Rusia revolucionaria un tema que yo quería abordar es el asunto del individuo del individuo en la historia aquí en este texto en la guerra civil en Francia sobre la comuna de París el heroísmo de los comuneros es un heroísmo de las masas ¿no? un heroísmo héroes anónimos las masas o sea la clase como sujeto la clase obrera los campesinos principalmente la clase obrera la trabajadora como sujeto revolucionario y eso está contrapuesto con los individuos como como Tiers y como Luis Bonaparte que son para los que no han tenido todavía chance de leer el texto digamos que son los representantes de la burguesía en este momento histórico que es la comuna de París y hace una sátira sobre estos sobre estos individuos y sobre su rol en la historia su rol maléfico en la historia entonces si pudiésemos hablar sobre esa cuestión sobre la cuestión de la clase como sujeto como sujeto que impulsa la revolución y los individuos en cuanto a la perspectiva además los individuos como abanderados de una clase por supuesto de la burguesa que trabajan por la destrucción de un proyecto revolucionario popular fíjate que ese es un tema si se quiere es recurrente porque siempre ha estado presente en todos los procesos Marx en ese aspecto fue muy pedagógico y él dejó la herencia teórica escrita de que los individuos considerados como tal cumplen un papel importante en la historia en los procesos históricos un individuo de acuerdo a su importancia puede contribuir de una manera o de otra en los procesos puede ayudar a impulsar las transformaciones como también puede ayudar a frenarlas todo depende de la conducta del individuo previendo que surgieran esas deviazones porque todos los hombres y mujeres que pensamos y actuamos en la vida política y social estamos propensos a sufrir caídas recaídas vacilaciones en el camino pues es un proceso contradictorio hay momentos en que tú flaqueas en la larga marcha por mil razones hay momentos en que tu espíritu se sobrepone y se reafirma y tú mantienes tu espíritu indoblegable de líder pero previendo que los cambios históricos no deben depender sustantivamente en la decisión de un individuo por eso Marx dijo que las masas son las que hacen la historia es el concepto revolucionario no es comparable por ejemplo el heroísmo de los obreros de París allí murieron en la comuna de París más de 100.000 personas 30.000 fueron hechos presos obreros vivientes obreros lo mejor de la clase obrera muere en la comuna de París fueron fusilados fueron hechos presos mutilados muchos tuvieron que migrar hacia el exterior pero el balance fue de más de 100.000 bajas de lo mejor de la clase obrera paris y allí hay un reconocimiento a un heroísmo colectivo allí las masas no andaban buscando protagonismo ni nada de eso ahora lo importante es que nosotros en ese proceso de construcción nosotros en el proceso de construcción por ejemplo en esta revolución nosotros tenemos líderes y a esos líderes debemos protegerlos y cuidarlos pero la mejor manera a mi modo de ver de proteger y de cuidar a esos líderes vamos a poner un caso chico sin irnos por la tangente por ejemplo el presidente Chávez es un líder a lo mejor un sector de la sociedad no lo quiere por mil razones por razones de oportunismo por razones ideológicas por las razones que sean pero el presidente Chávez es líder de un proceso y de una masa que lo quiere y cree en él pero la mejor manera de nosotros ayudar al presidente y ayudar a este proceso y si es que el presidente se deja ayudar es que al presidente lo rodee el pueblo y él confía más en su pueblo yo creo que donde está fallando nuestro presidente es que él cree más en la élite que lo circunda y lo halaga que en la base popular y la clave acuérdese presidente que quien lo llevó a la presidencia fue el pueblo quien lo salvó del golpe de estado de abril fue el pueblo porque revisen la la televisión de esos momentos cuando tú veías los ministros del presidente los allegados el presidente lo que andaba era lamentándose y llorando y el pueblo salió desnudo desarmado a rescatar a su presidente eso no te dice nada a ti presidente Chávez que es el pueblo el que te puso allí y en quien tú debes confiar en términos si se quiere absolutos ah pero entonces la mejor manera de que nosotros protejamos a ese hombre porque si hay que proteger a Chávez Chávez es un símbolo de una posición antiimperialista con altibajos y con cosas que uno puede criticar o no pero ahí está el mensaje de él y por algo lo quieren tumbar por algo quieren salir de Chávez entonces yo pienso que aquí hay que hacer una construcción colectiva bien sea un partido revolucionario bien sea un gobierno de las masas pero lo que sí no puede hacerse es ni se lo podemos permitir a nuestro presidente por más afecto que le tengamos es que la decisión de construir un colectivo esté en manos de un solo individuo porque por más que uno sea inteligente y brillante hay un gran margen de equivocación porque a veces uno como anotar un cargo público se obceca se obsesiona por una persona y no le ve los defectos no es su amigo y el tipo sabe metersele y entonces a uno le quitan la cabeza dice no este es el que va para allá entonces yo creo que no podemos tener darle al presidente facultades discrecionales de manera que él determine la vida del país sino que él tiene que tener cerca de él a los mejores hombres y mujeres del pueblo que los hay y en ese momento nosotros estamos ayudando realmente a construir el socialismo el socialismo no es la acción de un individuo es la acción de unas masas trabajadoras organizadas y concientizadas fíjate por ejemplo yo estoy preocupado porque yo acabo de leer el proyecto de estatuto el estatuto que aprobaron el PCU es ahorita y estoy preocupado porque las críticas que nosotros le hacemos a la ONU por ejemplo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está compuesto por ciertos ocho países y esos países tienen la capacidad las grandes potencias como Rusia Estados Unidos China tienen Alemania tienen la facultad de vetar cualquier decisión que se tome en contra de las Naciones Unidas en el estatuto que acabamos de aprobar a nuestro presidente lo consideran la última instancia incluso con poder de veto yo les daría un consejo no a los que escribieron ese texto que lo que están es adulando al presidente no hay que decir presidente rechace esos estatutos porque apóyese en su clase trabajadora apóyese en el pueblo que es la clave del éxito del socialismo y la revolución acá desafortunadamente estamos llegando al final del programa y pensaba que quizás para ir cerrando iba a leer los primeros decretos de la comuna de París que son importantes para nosotros en este proceso que aspira a ir a la transición al socialismo el primer decreto que hizo la comuna de París fue la suspensión del ejército permanente para sustituirlo por el pueblo armado también por ese tiempo se decretó que los consejos municipales debían ser elegidos por sufragio universal que la policía fue despojada de sus atributos y convertida en un instrumento de la comuna o sea de la clase obrera organizada y era responsable a la comuna y otro decreto importante y lo importante hoy es que todo empleado público uno iba a tener el salario de un obrero no iba a tener privilegios y iba a ser en todo momento revocable es importante en este momento en nuestro proceso recordar esos avances que hizo la comuna de París y más decidió que era importante estudiarlo como digamos como referente imprescindible para futuras revoluciones sociales bueno como lo ha dicho la camarada lamentablemente llegamos al final de nuestro programa Juega de Cuadro por el día de hoy el de hoy fue por cierto nuestro programa número 76 agradecemos al camarada Carlos Betancourt por esas esclarecidas orientaciones en torno a la discusión del tema de la guerra civil en Francia agradecemos el equipo que nos acompañó a Iris Castillo a Richard Briseño todos estuvimos bajo la dirección de Reinaldo Maldonado a nuestros usuarios usuarias les comunicamos que este programa lo pueden bajar a través de la página web de Katia TV www.katia.tv.org y para los que quieran hacer contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico escuelacuadros arroba email.com para finalizar con una pequeña cita del texto el París de los obreros con su comuna será eternamente ensalzado como heraldo glorioso de una nueva sociedad sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera y a sus exterminadores la historia los ha clavado ya en una picota eterna de la cual no podrán redimirse hasta la victoria siempre camarada venceremos ¡Suscríbete! Saludos, amores. Amigos y amigas, usuarios y usuarios de Katia TV, sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadro. En el día de hoy vamos a continuar con la discusión de un documento escrito por Carlos Mar en el año 1871, titulado La Guerra Civil en Francia. Como quiera que habíamos en el programa anterior hecho una discusión sobre este tema, hoy vamos a abordar los temas, las particularidades que dejamos de analizar en el pasado programa. Y para ello en el día de hoy nos acompañan la camarada Cira Pascual, nos acompaña también el camarada Fabricio Villamizar, quien les habla Luis Álvarez. Y en el día de hoy de nuevo vamos a contar con la orientación de nuestro camarada Carlos Betancourt, a quien damos la bienvenida. Y le otorgamos inmediatamente la palabra para que nos introduzca en este tema la guerra civil en Francia y también conocida como la comuna de París. Bienvenido camarada. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. En la oportunidad anterior conversábamos sobre la comuna de París, que está inserto en el análisis de Carlos Mar sobre la guerra civil en Francia. Allí se hacen una serie de consideraciones que vimos en aquella oportunidad y una de ellas fue que la comuna de París significó... Y también Lenin en el Estado y la Revolución habla de que Marx es centralista y no federalista en cuanto a la precisión de la posición de Marx y de cómo Marx comprende que debe actuar una sociedad que aspira a una transformación social profunda, o sea, la revolución social. Entonces, si nos pudieses ayudar a comprender esa dinámica entre centralización y descentralización, que es compleja, que es dialéctica. Y creo que en ese sentido el compañero Fabricio también tenía una cita o algo así que nos puede ayudar a aportar. Y bueno, para complementar un poco lo que estaba... o lo que se ha referido a la compañera Sira en cuanto a la cuestión del centralismo, acá Lenin analiza dentro del Estado y la Revolución parte de eso, ¿no? Entonces dice así. Y bien, si el proletariado y los campesinos pobres toman en sus manos el poder del Estado, se organizan de un modo absolutamente libre en comunas y unifican la acción de todas las comunas para dirigir los golpes contra el capital, para aplastar la resistencia de los capitalistas, para entregar a toda la nación, a toda la sociedad, la propiedad privada sobre los ferrocarriles, las fábricas, la tierra, etc. ¿Acaso esto no será centralismo? ¿Acaso esto no será el más consecuente centralismo democrático? Y demás, un centralismo proletario. Entonces, un poco para que usted nos ayude a entender y dilucidar un poco más esta cita a la que hace referencia a Lenin. Esa tesis sobre el centralismo la desarrolló con más fuerza Lenin. Cuando él, en su trabajo, ¿qué hacer? Él señala allí las características del partido, de la prensa. La primera tentativa, el primer hecho concreto, donde la clase obrera asume el poder, asume la dirección del Estado, de los asuntos políticos y sociales. También se habló de los errores de la comuna. Fue una comuna que estuvo dirigida por algunas corrientes burguesas dentro del ámbito ideológico y filosófico, donde precisamente los compañeros dirigentes de la comuna no tenían la suficiente confianza en el pueblo de París y de Francia en general, sino que muchos de ellos, en la época, en el momento crítico, comenzaron a lanzar loas al cielo, implorando a ver si se producía un milagro que cambiara la situación. Recuérdense que en aquel momento, toda la reacción de Europa, encabezada por Prusia, por Alemania, se lanzaron a liquidar a París, que precisamente había sido entregada por la burguesía francesa y fue el proletariado, la clase obrera de Francia, la que asumió la defensa de París. En ese sentido, por lo menos, hay una lección muy importante que nos ha indicado tanto Mar, Engel, Trotsky, Lenin, han hablado del tema y ellos, por ejemplo, dicen que uno de los errores de la comuna de París, fue que se limitó a una actuación defensiva, a la defensa de un espacio concreto. Mar dice que la insurrección es un arte y que como tal, hay que estudiar la ciencia militar y el arte de la guerra, porque hay que tomar en cuenta una serie de factores cuando tú vas a lanzarte a una insurrección popular y tiene que ser una conducta ofensiva revolucionaria y habla de la necesidad de centralizar el poder y centralizar las decisiones. Naturalmente, que en una lucha de esa naturaleza, por ejemplo, en una guerra civil o en una situación de sección, hace falta la centralización del mando y de la dirección y de las decisiones, porque independientemente que la guerra o las circunstancias tengan un desarrollo más particular en unas zonas que en otras, más fuerte en unas zonas que en otras, siempre se le permite a las comunidades y al movimiento popular desarrollar sus iniciativas. Yo creo que muchas veces se crea una contradicción artificial entre lo que es la centralización y la autonomía en las comunidades. Ambos conceptos pueden ir amalgamados, pueden integrarse, porque, ¿qué pasa? El Partido Revolucionario, que es la vanguardia, una vez que analiza, que hace el diagnóstico, que analiza los factores en pugna, que analiza la correlación de fuerzas, que analiza incluso la capacidad logística, militar, política, ideológica, de la comunidad, toman las decisiones. Y ahí se han centralizado las decisiones. Lo demás es desarrollarlas en la práctica, donde hay una gran capacidad de flexibilidad en lo táctico, en lo concreto. Pero lo importante sí es que la centralización no debe depender, por más capaz que sea un individuo, de una persona. tiene que ser una centralización en manos de un Estado mayor, para decirlo de una manera, de un equipo colectivo que dirija la revolución, donde hay individuos con extraordinaria capacidad, por ejemplo, en la guerra, en la segunda SIVA, donde tú pases a la ofensiva y desarticulas, desarmes y puedas derrotar a las fuerzas reaccionarias enemigas. Ahí no se cumplió eso. Por otro lado, una de las causas, otra de las causas de la derrota fue que no había, lo hice Trotsky en sus enseñanzas, de que no contaban con un partido revolucionario que dirigiera y que conduciera la lucha. Había mucha contradicción, mucha confusión en el movimiento de los obreros y entonces el partido no estaba presente porque no existía el partido, sino tendencias, sectas, grupos que incluso se dieron la mano, se unieron allí sobre la base de los hechos, pero que no había una vanguardia que previera el curso de la lucha y el desenlace de la misma. Y eso es importante a nivel internacional, inclusive, más adelante podemos analizar un poco la presencia o la necesidad de una vanguardia revolucionaria en Venezuela en tanto que este proceso que vivimos, donde también se está hablando de comunas, de milicia popular, vale la pena que nosotros hagamos esta referencia internacional, pero no nos quedemos en los hechos anecdóticos, sino que hagamos un análisis comparativo con lo que está pasando en Venezuela. Así es, Lenin también habla sobre los errores que se hicieron en la comuna de París en cuanto a la cuestión defensiva y no ofensiva y por supuesto la burguesía siempre está a la ofensiva, entonces el proletariado organizado también debe estar a la ofensiva para llevar a cabo su proyecto que es el proyecto de la mayoría. Una cuestión que también tocaste brevemente en la apertura es la cuestión de centralización y descentralización. Esto es algo que se toca en ese texto sobre la comuna de París que no candidato a la Universidad en Estados Unidos y en Estados Unidos y ya o que no登録aba que o y en Estados Unidos y